Noticias de Estados Unidos de América. ¿Qué está ocultando el Departamento de Justicia sobre los negocios turbios de Hunter Baden? Esa es la pregunta que muchos estadounidenses se hacen después de que el DOJ enviara una carta sorpresa al socio comercial de Hunter Baden, Devin Archer, pidiéndole que se entregara a la prisión justo antes de su testimonio ante el Congreso. Archer, que fue condenado por defraudar a una tribu de nativos americanos, tiene información privilegiada sobre los tratos comerciales en el extranjero de la familia Baden y la supuesta participación del presidente Baden. Según los informes, Archer testificará que Hunter presentaba a su padre a socios comerciales extranjeros o posibles inversores, ya sea en persona o por teléfono. ¿Qué tipo de favores políticos se intercambiaron por estos acuerdos? ¿Qué papel jugó el presidente Baden en el escándalo de Burisma? ¿Qué otros países se beneficiaron de la influencia de los Baden? Estas son algunas de las preguntas que el pueblo estadounidense merece saber. Pero el DOJ parece estar tratando de silenciar a Archer y obstruir la investigación del partido republicano. El presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, dijo que el momento de la carta del DOJ era extraño y que era una obstrucción de la justicia. Comer también dijo que Archer tiene la oportunidad de ser un héroe cuando testifique ante el Congreso y diga la verdad sobre lo que realmente sucedió con los negocios de los Baden. ¿Pero tendrá Archer el valor de enfrentarse al poderoso DOJ y al equipo legal de Baden? ¿O se dejará intimidar por las amenazas y las presiones? La respuesta podría determinar el futuro de la democracia estadounidense. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias y opiniones. Dios los bendiga donde se encuentren.